Belko Paunovic, el estricto director técnico de Chivas, que gusta tratar bien el balón. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganiendo en JuntemX. Más acción, más diversión. El Guadalajara pronto volverá a los entrenamientos y los jugadores conocerán a su nuevo técnico, Belko Paunovic, a quien le destacan su buen gusto por jugar con el balón controlado, pero también lo estricto que es en la cancha. Cuando yo lo tuve, sinceramente, era su primer año como entrenador de un equipo de primera división. Entonces, la verdad te puedo decir que sí es algo que sí me gustó mucho de él, fue la forma que él plantea los entrenamientos y las preparaciones de cara al partido. Ya con las ideas, claro, como en el fútbol de hoy, ¿verdad? Todo el mundo quiere salir jugando de atrás, con centrales que pueden, con el balón, que saben con el balón, que pueden jugar entre líneas hacia adelante. Entonces, creo que es algo que siempre trató de implementar con el equipo, con el Chicago Fire. El primer año no funcionó, porque quizás no teníamos los jugadores para hacerlo, pero ya el segundo año teníamos un buen equipo. Creo que desde entonces, si no me equivoco, también ha sido la última vez que el Chicago Fire pudo calificar a una liguilla de la MLS. Y fue un buen año. Los entrenamientos son fuertes. Sinceramente, yo tuve la oportunidad de jugar 16 temporadas profesionalmente, y te puedo decir que esa pretemporada fue una de las más difíciles que tuve, y la verdad que me sentí muy bien de cara a la temporada, empezando el torneo, y creo que desde que agarró el Chicago Fire hasta ahora, que va a tener la oportunidad de ser el técnico de Chivas, me imagino que he aprendido mucho, no solo más del fútbol, sino que también de cómo manejar al equipo. Lo tuve solo apenas dos años, y fue en el 2017, ahora estamos en el 2022, hace cinco años, entonces, hace seis años. Entonces, era estricto, y luego también no solo eso, se nota en la forma de que él quiere trabajar, entonces, si los entrenamientos son muy intensos, entonces, cada jugador profesional va a tener que saber que va a tener que aplicarse para poder rendir en los entrenos, y luego ya, claro, después de los entrenos, el técnico va a escoger los que van a jugar, ¿verdad? Entonces, lo único que te puedo decir es que los entrenamientos van a ser difíciles, y se van a tener que aclopar a eso. Pero a la misma vez, eso te ayuda, ¿no?, a que vas a estar bien físicamente, vas a tener la idea para qué es lo que quiere el técnico, y se te va a hacer más fácil en los partidos. Es una persona que vive y duerme y siente el fútbol, es apasionado al fútbol, y la verdad que yo creo que como técnico, creo que va a transmitir eso, y por eso creo que se le ha dado la oportunidad en Chivas.